¿Cuáles son las luces encendidas en toda la propiedad, desde el momento en que inicia la visita hasta el momento en que nos retiramos con el cliente? Esto, aparte de la iluminación, también nos sirve para que el ambiente se sienta acogedor y los clientes puedan imaginarse viviendo en ese lugar. Abrir las cortinas y las ventanas es súper importante porque además de que se siente un ambiente fresco, entra la luz natural del día en la propiedad. Pueden ver también si la propiedad tiene vistas bonitas, es de aprovecharlas y podemos tener la iluminación completa de las ventanas de la casa. Es súper importante la impresión que nuestros clientes se llevan al entrar a la propiedad. Entonces, nosotros sugerimos que tengamos el cuidado especial en revisar cada dormitorio, en revisar la sala familiar, los baños y poder quitar todos nuestros objetos de uso diario. Por ejemplo, las toallas, los juguetes de los niños, despejar las áreas para que podamos recorrer todos los ambientes de manera libre y que ellos puedan visualizar las áreas claras, limpias, como que fuera una casa moderna. Hoy en día, la cocina es uno de los principales lugares de la casa. Es importante tomar en cuenta que si nuestra visita va a ser en un horario de comida, tener en cuenta de que los olores no sean muy fuertes y que los utensilios que están utilizando sean mínimos para que siempre podamos tener la visualización de la cocina completa. Cuando tenemos mascotas en la casa, es importante tenerlas en un lugar aislado para que nuestros clientes puedan recorrer la casa libremente y saber que las mascotas están protegidas y están resguardadas, por ejemplo, en la lavandería, en el patio de tender y saber nosotros como asesores en dónde están para tener ese cuidado y poder saber en qué momento vamos a llevarlos hacia esa área. Es bonito cuando las personas entran a las habitaciones y sienten olores agradables, por ejemplo, de una vela aromática, olores electrónicos y asegurarse de que todo está impecable para que ellos puedan sentirse bien en el lugar. Todos estos tips son para que tu casa sea vendida de la manera más rápida, nuestros clientes se lleven la mejor impresión y las ofertas puedan maximizarse.